Muy bien, perfecto. Ya estamos con Amarant, Olivo y Leila y le damos la bienvenida, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Muy bien, Tatiana. Acá pues con algo diferente. A partir de la fecha, como te prometí. Claro que sí. Algo diferente, algo que vamos a ver que el público esté más contento con un paso a paso, ¿no? Ya en esta secuencia que vamos a presentar, un corte de cabello que realmente, qué importante es cuando el corte... Audiovisual, ¿no? Sí, un audiovisual. Cuando un corte realmente dentro de las personas, que es muy importante, que es el 99% se podría decir que tendría que hacer un estilista. Porque un peinado pues solamente es para una noche, ¿no? Para unas horas. El corte sí queda para todo. Es un diseño, ¿no? Es un diseño. Es un diseño lo que vas a ver. Claro que sí. Pero antes le damos la bienvenida, antes de seguir detallando todo lo que vamos a tratar, le damos la bienvenida también a Leila, quien está aquí en el programa. Leila Costa. Hola, Tatiana. Buenos días. Así es. El día de hoy, como Amaranto ya prometió un corte a partir de hoy. Y por supuesto, el día de hoy un corte muy fácil y práctico de hacerlo. Pero primero hay que saber el primer paso, que es la higiene del cabello. Y bueno, él lo va a explicar el paso a paso. Excelente. Claro que sí. Para que todas las amas de casa puedan aprender de esta manera. Y señoritas, que de repente quieran seguir el rubro de Leila, tu rubro, Amaranto también, ¿por qué no capacitarse un poco más? Bueno, es el primer audiovisual que vamos a presentar en este año aquí en la Secuencia de Belleza. Y cuéntanos, pues, cómo que se inicia este video que a continuación aparecerá en pantalla. Y ustedes pueden detallarnos paso a paso cuál es el proceso. Mira qué importante es realmente lo que acaba de decir Leila, la higiene del cabello. Donde vamos a apreciar ya un cabello totalmente limpio. Y vamos a concluir que sólo con la mano el corte de cabello va a quedar con un diseño perfecto. Y un corte que sí lo puede lucir sin necesidad de peinarse. Así que vamos a ver el paso a paso. A ver si nos acompaña. No, no, estamos con el video en pantalla. Tienes a una modelo que es candidata de la categoría señora turismo o no? No, es una invitada. Es una modelo especial. Una invitada realmente que pedí por favor, mira su cabello largo. Perfecto. Sin forma como lo hemos visto. Ya. Estamos apreciando ahí. Y estoy mostrando cómo voy a trabajar el cabello. Realmente, primero vamos a texturizar, como ya viste, primero la higiene. Ahí vamos a texturizar sólo la parte de la nuca media, hacia la nuca baja, con navaja. A pesar de que su cabello ya está corto, ¿no? Así es. Dándole la forma, ¿no Maranto? Así es, pero un corto que realmente no tiene forma. Como verás que en la nuca media baja se veía mucho volumen. Entonces lo que estoy ahí es texturizando el cabello y quitándole el volumen realmente paso a paso. Como verás, en esta secuencia se ve de una forma muy, pero muy en primer plano para que puedan nuestros amigos y amigas que realmente desean actualizarse para saber que solamente las herramientas hay que saberlas utilizar de acuerdo a la textura del cabello. Y es que hay que saber utilizar las herramientas, Maranto, porque por ahí de repente hay unas chicas, hay unas señoras que dicen, no, yo no me corto con navaja el cabello. Claro, porque realmente... Pero depende qué uso tú le des, ¿no? Mira lo que pasa es lo siguiente, Tatiana. Cuando la herramienta no se sabe utilizar, toda herramienta manorra los cabellos. Entonces, en este sentido, pues... Como puede haber una buena tijera de último modelo, pero que no la sabes usar, ¿no? Mira lo que estás viendo ahorita, ahora estamos mezclándolo con corte de tijera de la nuca media hacia el punto de equilibrio. Ok. Donde le llamamos normalmente la coronilla. Ya, pero ¿por qué es que de la nuca media para abajo se le corta con navaja y de la nuca media para el...? ¡Qué buena pregunta, mi querida Tatiana! Realmente, como vuelvo a reiterar, estamos texturizando y quitándole el volumen solo de la nuca media hacia la nuca baja. El cual no se necesita de navaja, simplemente de tijera. No se necesita, sí, y de la nuca media hacia la parte de los radiales, que estamos en los laterales de las orejas. Estamos haciéndolo con tijera para luego texturizar nuevamente las puntas con la tijera de pulir. Ya vamos a ver aquí, después de este corte, a continuación, lo que viene es la tijera de pulir. Ahí estamos haciendo ya, dando la mejor forma al corte de cabello, yéndonos en formas, tomando secciones en diagonal y cortando de una forma horizontal encima de la parte superior de la cabeza. ¡Qué importante también en esa zona de la cabeza poder cortarle, como tú muy bien lo dices, diagonal para que de esta manera tenga una caída, ¿no? Una buena caída. Es verdad, porque las caídas del cabello no realmente se pueden cortar rectas, si no vamos a crear volumen, sin forma, sin nada en este corte de cabello, en esta ocasión, en este corte, para este corte. Así es, Amaranto. ¿La modelo, en cada qué tiempo se corta el cabello? Es recomendable cada 25 a 30 días. ¿Al mes? Al mes, porque hace de forma, pierde el diseño, y hay que volver nuevamente a mantener su corte para que ella pueda tener una buena presentación dentro de su... Así tenga el cabello corto, siempre es recomendable cortarse al mes las puntas, ¿verdad? En todos los largos del cabello, muy corto, corto, medianos, largos, muy largos, siempre es recomendable cortar las puntas. Lo que crece que es normalmente un centímetro. Y la higiene, por supuesto, que es de fondo, principal, ¿no? Es la parte principal, es la base para este tipo de trabajo, que es el corte. Y la higiene del cabello no solamente también es para el corte, también para los tintes, los peinados, los moños, de gala, todo ello, para todo ello es la higiene del cabello, y saber llevar las líneas del cabello para el objetivo que uno se ya está, mira y crea dentro de los cabellos lo mejor. Amaranto, ¿este tipo de corte es el mismo para diferentes caídas de cabello? No, 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 las líneas que sí estoy elevando y llevándolas, podrían ser las mismas, pero con diferentes largos y diferentes tipos de caída de cabello, y dándoles un acabado diferente también. Es muy importante realmente tener muy en cuenta que si llevamos las líneas y los largos del cabello, es importante el acabado, porque es importante darle un acabado muy sensual y femenino a las damas. Así es, Amaranto, ¿no? Para que tengan en cuenta también pues que se necesita de un buen higiene, se necesita de un buen corte. Una buena herramienta. Y de un buen estilista de fondo, ¿ah? Y de una buena herramienta, mira como ves, que realmente, sí, y bueno, para saber, más que todo, saber utilizar todo tipo de herramientas. Mira, ahí estoy utilizando ya otra tijera, que es la de pulir, y lo que estoy haciendo es esturizar las puntas para que no queden marcadas, si no se difuminen y tenga una mejor caída del cabello, que ya lo vamos a ver más adelante, que solo con la mano, sin cepillo, sin nada, verás que este corte realmente luce para el día y todos los días. Mira, tú qué bueno, qué tan importante es eso, ¿no? Porque muchas vamos al salón de belleza, de repente nos hace un corte que si bien es cierto con un buen secado, con un buen cepillado, un planchado, nos queda ok, pero el momento de que regresamos a casa, nos lo lavamos y de pronto pues queda en un secado natural, como que el acabado no es igual, ¿verdad? Y el problema es que ustedes tienen que recogerse el cabello para no verse mal, porque cuando después que se lavan, realmente hay una punta por un lado, otra punta por otro lado, más cortos un lado, más largos del otro lado, y ese es el problema de todos los cortes, que realmente acá todavía les falta capacitarse un poquito más a mis colegas. Exacto. ¿Cómo es que las chicas que están a la expectativa de cómo poder ingresar dentro de tu escuela, por supuesto, pertenecer y que de esta manera aprendan todas estas técnicas, ¿cómo es que pueden ellas de repente acercarse a pedir información? ¿Cómo pueden ellas pertenecer a tu staff de la plana de alumnas? Mira, Tatiana, muy buena tu pregunta y te agradezco mucho que debes saber. Mis preguntas primeras, previas con ellas, es entrevistarlas, el porqué, el objetivo de querer aprender peluquería. Porque es importante que no es solamente para lucrar, sino que tienen que estar bien formadas, bien capacitadas. Y por ello que Amaranto ha traído en este año, como tú verás, las invitaciones que estamos haciendo y traiendo a mis amigos, grandes maestros de mi nivel y quizás mejores, ¿no? En ese sentido, para que puedan capacitarlos, o sea, dándoles cursos gratuitos. Y que este domingo 26, o lunes 26, domingo 26, 27, 28, 29 de la Maratón de Belleza. Realmente donde vamos a atraer grandes colegas que son especialistas. La señora Lisbeck, que realmente viene para hacer Ardell, lo que es Gigi, también para lo que es las depilaciones, para todo tipo de piel. Hoy hay cosméticos y productos para todo tipo de piel que realmente son muy buenos. Ahora no es ya una sola cera para todas las pieles, no. Gigi ha creado realmente ceras exclusivas. Para diferentes tipos de piel también, ¿no? Para diferentes tipos de piel. ¿Te das cuenta? Igual, en Ardell tenemos, por ejemplo, las pestañas de tira y de una por una. Entonces la extensión de pestañas es una maravilla realmente para ustedes, las damas, puedan lucir una mirada más cautivadora y que puedan realmente estar mejor, sentirse mejor. Uñas, como tus uñas. Así es, así que en ese sentido, Tatiana. ¿Quién está a cargo de las uñas, de la manicure y todo ello? Vamos a traer todo, ya tenemos todo listo. Todo está ya preparado, listo. Así como estamos viendo ahora en primer plano, imagínate. Excelente, vamos a aprender mucho. Un corte perfecto. Realmente siempre yo busco la perfección que todavía, bueno, ser perfecto tampoco no me considero, pero busco siempre la perfección para que ustedes puedan lucir. Para tu gente, ¿no? Así es, así es, en ese sentido pues estamos trayendo, invitando a todos los colegas que no se pierdan este 26 al 29 de agosto, gratuitamente, cuatro días de clases magistrales por profesionales, gracias a Vela, Ardel y a Gigi, que habrán tres temas diferentes que vamos a exponer. Excelente. Y también invitado el que habla y la señorita Leila, que tiene a cargo el velastrete y el color. Vamos a realmente cómo deben utilizar, cómo realmente uniformar los colores que a veces están de dos, tres tonos, cómo uniformarlos, cómo decolorar sin maltratar el cabello. Uy, excelente, buena técnica. Es decir, es una maravilla lo que trae Vela, gracias a Vela. ¿Cómo es que se accede? ¿Cómo es que podemos ingresar a este, esta gran maratón? ¿Hay un costo? ¿Cómo es que podemos adquirir ahí? Es gratuitamente, es gratuitamente, mi querida Tatiana. ¿Dónde exactamente va a realizarse esto? Pueden llamarnos a los teléfonos, al fijo es al 525592. A ver si en pantalla me ayudan, al 525592. Y al celular, 971-163-199. 971-163-199. Y al 5592. Pueden llamar, inscribirse solamente con una llamada, con su número de DNI, un número de celular, porque son cupos limitados. Muy bien. Estamos apreciando ahí, Amaranto, los detalles últimos que les ha dado al corte. Y siempre, mira, después de haber hecho ya el diseño, difuminar con esta tijera especial que estoy difuminando, todas las puntas que realmente están quedando para poderle dar, ya luego de haber difuminado, poderlo secar solamente, como lo vas a apreciar, sin cepillos, sin nada. Y va a quedar un corte realmente para que lo pueda lucir nuestra clienta. Amaranto, claro que sí. Tantas televidentes que tenemos, tantas seguidoras, telespectadoras desde casa, que por ahí de repente están interesadas a hacer tus modelos, ¿no? Para este tipo de audiovisuales. Invitadas, invitadas. ¿Pueden ellas participar? Claro que sí. Simplemente asistiendo y ganándose un corte o un cambio de look gratis, ¿verdad? Porque usted está en nuestra lista. De todas maneras. Para hacer un maquillaje y un peinado de novia. Eso lo coordinamos. Y déjame felicitarte porque ya tienes tu estudio. Ya tengo un estudio que realmente puedo grabar. De belleza, qué bueno. Y donde ves tú la calidad muy buena, que realmente puede ya ahora ya mi público, que me exige mucho ver un poquito más amplio mis trabajos, ahí lo tienen ahora presencialmente. Bueno, sí, eso es lo que estoy apreciando y realmente se ve muy bien la calidad de video, como es que tú realizas este tipo de producción audiovisual, en donde pues ya el público puede expectar un poco mejor, ¿no? De esta manera tener otra alternativa para aprender todas estas técnicas de amaranto. Cuéntanos, ya estamos pasando la secadora. Mira el acabado que tiene, mira el acabado que tiene realmente de la nuca media a la nuca baja. Te das cuenta el volumen que tiene y cae a la nuca baja. Muy sensual se ve el corte, no se ve recto. Hasta muy risueña está nuestra modelo, ¿ya? Ahí está. Es feliz, pues feliz, mira pues. Sí, 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 sí. Se ve la diferencia. Solamente le me falta ahí hacerle color, que más adelante vamos a presentar también. Excelente. El es Amaranto, el olivo ganador de la tijera de oro. Muchísimas gracias, Amaranto. ¿Qué te pareció? Excelente. Buena alternativa para que todas nuestras seguidoras puedan pues este entretenerse de esta manera y aprender. Y puedan acercarse, puedan acercarse a ser modelos. Por supuesto, pueden acercarse todos. Ustedes quedamos comprometidos. Claro que sí. Hacer un peinado de gala. De todas maneras. Para una novia. Ahí estaré. ¿Seguro? Maquillaje, peinado y el vestido de la señora Telly. Y con, no, es un paquete que vamos a hacer con usted. Donde vamos a hacer uñas. Las uñas también. Tratamiento facial. Excelente. Un maquillaje y un peinado de novia. Uy, ¿a cuándo es eso? Y agradecer a Telly, porque el vestido ya la señora Telly los está confeccionando para las novias, quinceaneras, para vestidos de fiesta. Telly es una maravilla realmente, que le quiero agradecer, mandarle un beso grande a usted y a su señor esposo por apostar en amarantos, por creernos que realmente sí podemos trabajar de la mano. Como ayer lo conversamos. La señora Tatiana ya está también dentro del paquete de las novias. Ya traeremos en esta oportunidad para la próxima secuencia una novia. Una novia, uy, excelente. Y vendrá más novias, más quinceaneras y también peinados para fiesta. Y la señora Carlota que hace sus trajes de baño, ¿por qué no lucir uno de ellos? Hoy Carlotita, mi amor, sí, hoy no, hoy Carlota es mi amor. Sí, eso lo voy a especial para él. Es un amor de gente. Sí, es una linda persona. Es realmente donde te mando también un beso para ti, Carlotita, preocupada, siempre me anda llamando todas las noches. Sí, ella sí se comunica ella. Quiero agradecer la coreografía de Alexito Arevalo, el ingreído de las chicas que las hace bailar, pero de maravillas. Todo está de lujo, la coreografía, la producción, la vestimenta, todo. Todo es un lujo, un paso a paso y a los padres de familia que realmente confían en nuestra institución. Perfecto. Están realmente siempre abiertas las instituciones todavía para Miss Kicks, Miss Turismo, Miss Team y Señora Turismo. Muchísimas gracias por estar amaranto aquí. A usted la gracias, Tatiana. Gracias a todos en televisión, gracias Leila también por visitarnos y los esperamos hasta nuestra siguiente edición. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana, con nosotros hasta el día jueves. Perfecto. Hemos presentado nuestro bloque de belleza.